... ...el acuartelamiento coronel Galindo ha acogido este jueves... ...los actos en homenaje a Santiago Apóstol... ...patrón de España y del arma de caballería... ...en la sede del regimiento Montesa número 3 de Ceuta... ...ha tenido lugar la parada militar... ...que ha sido presidida por Julio Salón... ...jefe del mando de Canarias... ...en el acto se ha procedido a la imposición de distintas recompensas... ...además el coronel, jefe del regimiento José Miguel Benétez... ...ha ofrecido un discurso a todos los presentes... ...el acto ha finalizado con un homenaje a los caídos... ...además del tradicional desfile... ...en el que han participado miembros de la unidad de acorazados... ...y unidades a pie, y el arriado de banderas... ...Faro TV les ofrece los mejores momentos de esta parada militar. ...seguidamente, a los acordes del himno nacional... ...la formación al mando del teniente coronel... ...jefe de la plaga mayor de Manto... ...en el silencio de la comisión de la Comisión... ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡A la mira a España! ¡Mira! Gracias.